Hola que tal chicos, yo soy Arlex Bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva Rebimos en el canal, estamos aquí con un nuevo juego Que espero como siempre les guste y ustedes lo apoyen con su Preciosísimo like, este juego no requiere Conexión a internet y se juega en modo Horizontal, vamos a ver como nos va con el He visto que se ve bastante interesante Así que esperemos que cargue, de momento Le digo que no requiere conexión, pero habrá que ver Si en algún momento es necesario para jugar a la otra Modalidad de juego dentro de el Vale, entonces vamos a ver Ok, a ver Va nuestro personaje por acá, nos dicen que lo movamos Con este, ok, se mueve Bastante bien, vamos por el lado de acá, ahora Por el lado izquierdo Eh, bien, tenemos Que tomar un hacha o algo, uff Hay un enemigo ahí, se supone que No tengo nada, a ver, vamos a ver A ver, por favor, ah si Tiramos esto, oh A ver, a ver, a ver, cuidado Que me van a matar A ver, a ver, tómalo Casi que no, y luego tomamos Que es esto Vale, vale, me están disparando, tengo un arma A ver, vale, matamos a estos dos Ok, ok Ahora donde vamos Me está indicando por acá A ver, que pasa con esto Ah, ok, en estos puntos me recargo Energía, no Pero en donde, ah, con esto Ah, ok, listo Bueno, y ahora Seguimos avanzando Uff Cuidado, 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 cuidado Cuidado Me voy a revivir aquí Uff Vale, vale, vale Eso está complicadísimo Eso está complicadísimo Tengo una granadita ahí Me voy a revivir otra vez No entiendo, a ver, a ver Vale, dispara, dispara Vale, me ha tocado venirme hasta acá Sí, porque el resto no podía Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vale Oh, casi que no Con el arma estaba complicado Pero bueno, finalmente los hemos logrado matar Lo cual está bien Lo chévere es que Entonces que no requiere conexión a internet Ok, vale Aquí vamos a poner entonces Nuestro nombre ahora Ok, damos por aquí Le damos confirmar Cerramos esto Bueno, y eso sería ya lo que es el mapa Vamos a ver que hemos completado por acá Reclamamos esto por ser nuestra primera vez Campamento A ver, vamos acá donde dice Cloudfit A ver, ¿qué pasa con esto? A ver, hemos escogido a jugar aquí Vamos a ver Parece que había que ver algo con internet Algún video, pero no Parece que ya va a cargar Así Bueno, vamos a ver ¿Es esto un zombie? Vale, vamos a ver Ok, espérate acá Este Muere ese Perfecto Ahora hay unos zombies Oh my god Muy bien, muy bien, muy bien Vamos de primeros Cada vez que matamos a estos Vamos ganando puntaje, ¿no? Vale, bien Vamos de primeros ahí Toma esto de por acá Perfecto Oh, qué ha pasado ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos, vamos Me va a matar Me va a matar ese tipo Vale Vamos, vamos Perfecto ¿Qué es esto? Dios Cúrame Cúrame, por favor Cúrame Que no tengo Cómo curarme Ya tengo esto Diamantes Oh, me alejo de ese tipo Que cada vez que viene acá Tira una serie de polvo Vamos, Dios Vale Podríamos Nuevamente Reír Vamos a hacer respawn nuevamente Ya hemos quedado abajo Es como un todos contra todos Aquí, ¿no? Mira Ah, este kit Perfecto Me viene súper bien este kit Tengo ya un kit por aquí Que lo voy a utilizar Ahí está Oh My god Oh, he muerto otra vez Vale Vamos a hacer otra vez Respawn Sí, es como Como una especie De los juegos de I.O., ¿no? En los cuales hay que Llegar máximo puntaje Entonces haciendo Bajas por aquí Vale Ah, tengo un arma Tengo un arma Ok Me llevo esto Muere, muere Perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Vale A este A este Cuidado Cuidado Vamos de sextos Oh my god Vale ¿Por qué no puedo tirar la granada? Oh, Dios Me han matado ahí No he podido tirar la granada Quería tirarle la granada Pero no he podido Por aquí Tomo esto Diamantes y monedas Tengo como una ballesta Parece Oh, sí Vale, vale, vale Vamos por acá Aquí está este Wow A ver Hemos quedado en lugar Once Los kills que hicimos Seis Las muertes que tuvimos Tres Vale Entonces sí Ha sido como una partida Donde caemos Hay diferentes tipos de personas Pero lo bueno es que podemos hacer Respawn Y el que más Baja saga Pues es el que gana Finalmente, ¿no? A ver Esta es la que tenemos Una nueva Vamos a equiparla A ver qué tal Vamos a darle por acá Volver Y vamos a volver nuevamente Por aquí A ver qué pasa O sea, parecerá que cada vez Hay un diferente personaje, ¿no? Listo Vamos Lo que nos aparece al principio Es que es como una especie De ver un video Seguro es como para mejorar Nuestro personaje Al caer en la partida Entonces Vamos a ver Empezamos por acá Vamos a este Vale, bien Pero acá está El puesto número 3 Vamos de primeros En este momento Toma 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 Bien, papá Muy bien Muy bien Muy bien Vamos de terceros Con 110 puntos Va Va Corre, corre, corre Vale Me voy a curar Me he curado por aquí Un poco ¿Qué es esto? Ok Munición Vamos por acá Vamos de primeros La verdad es que hacemos Unos disparos Y les pegamos Nos van dando puntaje Mira Cuidado Cuidado Oh dios Aquí tengo ¿Qué es? Un diamante Oh my god Vale Hemos muerto Lo que es que Volvemos a hacer El respawn Vamos a ver Ok Que muere este Uff Que parece esto Como Todo el mundo Como va muriendo Oh Mira esto Este seguro es El que nos había tocado Acá Oh Dios Dios No puedo salir De aquí No puedo salir No puedo salir No puedo salir Vale Me voy a quedar Enredado Me voy a quedar Enredado Viene para acá Buscarme Este tipo Wow Vale Me estoy escapando Me estoy escapando Vamos 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 Cuidado Cuidado Dios Mío Esto está Necesito un kit Me mató Pero es que iba a mí Con toda Este Este boss O sea La verdad Iba atacándome Con toda Por acá Aquí Aquí tengo un botiquín Aquí tengo un botiquín Vale Me lo llevo Perfecto No tengo nada De balas Ok Cuidado Acá Oh Me llevo esto Me llevo esto Oh Dios Toma 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 Matamos a ese Perfecto Vamos Oh Dios Este tipo Que explota Ahí es complicado Explota cerca De uno Y termina Matándolo rápido No sé No sé Cómo tirar Las granadas Mira que las utilizo Pero no Oh Vale Vale Tengo mejor Esa Mira Oh He cambiado De arma Ahora sí Vale Lo matamos A ese Me llevo esto Vamos a matar Este grandulón Oh Me quemó Ahí Bueno De momento Voy en tercer Lugar No está Mal Pero Vamos bajando Rapidito Porque la gente Va Haciendo bajas Pero rápido Vamos a este Vale De cuánto quedamos De Segundos Perfecto Pues bueno Señores Con eso Vamos a dejar Por aquí La radio El juego Está chévere Interesante Lo bueno Es que también No requiere Conexión a internet Entonces ya entendemos Que hay que caer En un mapita Y empezar a hacer La mayor cantidad De baja Lo bueno Es que podemos Revivir Varias veces Hasta que se acabe La partida Y hay que ir Mejorando el arma Que nos va a servir Bastante Para cuando Iniciemos la partida Pues tengamos Un poquito Más de ventaja Así que nada Señores Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao